Como había dicho, retomé mi estado físico, que es lo más importante para estar acá, estar bien, a un buen nivel, y lo estoy retomando allá, estoy viendo buenos minutos, estoy jugando más, y pretendo trasladarlo aquí, independientemente si juego o no juego, vine para aportar, ayudar a mi selección, a mis compañeros, y seré el dueño de la pelota. Bueno, bueno, en el partido contó, cambió totalmente la dinámica de la binocicleta, la de Pachí, ¿crees que se vio ese switch tan acelerador de la selección? Bueno, las ganas que tenía de comerme la cancha, de estar nuevamente en la selección, después no ir a una convocatoria, fueron las ganas de jugar, de salir nuevamente, y pienso que es eso. Y esas ganas no se me pueden ir, solo ya porque estoy viniendo contentemente. En los presidentes del Real Olímpico, en los Estados Unidos, el diputador, el par de Pachárez, el Parcápolis, hacer encuentros con el muchísimo apartamento. La verdad que sí, bastante contento, ansioso por lo que va a ser esa fiesta, es un estado olímpico también que viví muchísimas alegrías para el Caracápol Club en ese estadio, y espero que Venezuela pueda darles alegría a toda Venezuela.